El Ayuntamiento de Aguímez, en colaboración con la Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores de la Provincia de Las Palmas, organiza el curso de formación de prevención de riesgos laborales para albañilería y gestión de residuos de construcción y demolición, en el que participan 25 personas desempleadas del municipio. El curso, totalmente gratuito y subvencionado por el Servicio Canario de Empleo, tiene un total de 45 horas de formación que se dividen en una parte en la que se tratará la prevención de riesgos laborales para albañilería con 20 horas y las 25 restantes se dedicó a la gestión de residuos de construcción y demolición que finalizó en la jornada de hoy. La primera parte es la concienciación en cuanto a la gestión de residuos para el reciclaje, la reutilización de los mismos, que hoy en día todos nos preocupamos muchísimo por cuidar el medio ambiente y desde la construcción también. No existiendo ningún curso específico en este tema, pues lo hemos creado desde la Asociación de Empresarios de la Construcción para ir fomentando este mensaje entre los personales que se dedica a la construcción también. El curso continúa el próximo lunes 16 de mayo con la segunda parte del programa en la que se tratará la prevención de riesgos laborales para albañilería para que los trabajadores y trabajadoras de la construcción puedan desarrollar su labor en las mejores condiciones posibles durante la ejecución de las unidades de obras. Las personas que asisten a este curso de formación tienen la oportunidad de mejorar su capacidad profesional y su desarrollo personal, capacitándoles para el desempeño cualificado y para su inserción en el mercado laboral.